¡Hola! Esta semana espero para compensaros sacar un vídeo el domingo y así tener ese vídeo extra que perdisteis la semana pasada A ver si lo logro, así que estados atentos el domingo Vamos a hablar de las lecturas que hice a lo largo del mes de mayo Que fueron cuatro libros y solo un cómic La verdad que, bueno, muy mal por el tema de los cómics Pero bueno, cuatro libros muy interesantes y muy distintos entre sí Lo que quiero hablar es la lectura del Club Pickwick del mes pasado Que fue Viento del Este, Viento del Oeste, Perl S. Book Y yo este libro llevaba detrás de él muchísimo tiempo Había ido a hablar de él un montón de veces Y si os acordáis, el año pasado leí La Buena Tierra, que fue un libro que me gustó muchísimo Y este año quería leer más libros de esta autora O sea, que salir de este libro me prestó, me hizo mucha ilusión Porque, bueno, pues seguimos con Perl, que mola mucho Este libro tengo que decir que me gustó algo menos que el de La Buena Tierra Creo que se nota que es de sus primeras novelas Y que es bastante sencillita, pero aún así lo disfruté muchísimo O sea, es una lectura que recomiendo un montón A todo aquel que le interese la literatura oriental Que quiere introducirse un poco en la cultura china Que no haya leído nunca nada sobre China ni sobre su historia Pero le pique la curiosidad, o sea, este libro es perfecto Yo creo que ya os digo, me pareció que era muy poético Y estaba súper bien escrito Que habla principalmente del choque de las dos culturas De Oriente y Occidente Nos habla de esta joven A la que educan toda su vida Pues para ser la esposa perfecta, ideal Que sufre todavía el vendaje de los pies Y cómo de repente se casa con un hombre Que ha estudiado en Occidente Y que rechaza toda esta cultura milenaria china Que quiere una mujer moderna Y en pos más o menos de la igualdad Y esto pues descoloca La descoloca totalmente a ella, a su familia Y no sabe cómo enfrentarse a esta situación Un libro muy interesante Porque no solo te confronta a todas estas tradiciones Sino esas maneras de pensar Tan increíblemente distintas Que no tienen nada que ver Y bueno, pues ya os digo Es un libro que si no habéis leído nada A ver, si habéis leído algo de literatura china ya O libros ambientados en China Quizá no os sorprenda tanto Y os parezca un libro pues sin más Yo ya he leído más libros ambientados en China Y no me sorprendieron la mayoría de las cosas que pasan Pero aún así Disfruté muchísimo de cómo estaba escrito No sé, es que está escrito de una manera muy poética Que a mí, yo os digo que me llegó Con lo cual, os lo recomiendo un montón Además es un libro súper cortito Que se lee muy muy rápido Y que se disfruta O sea, no es un libro que se quede en tu memoria Pero que mientras lo estás leyendo Lo disfrutas muchísimo Después que me leí La manecía de la oscuridad Ya lo tenéis que saber Porque hay un vídeo en el canal Una reseña que os voy a dejar en la i Y en fin, espero que si no lo habéis visto lo veáis Porque es un libro en el que Fangir lee bastante Pero para resumir No sé, Ursula Caleguina es maravillosa Este libro es una joyita Es cierto que es un poco denso Sobre todo al principio Un poco confuso Pero yo lo disfruté una barbaridad Me encantaron sus personajes Y sobre todo, una vez más La originalidad extrema Que tiene esta mujer Para desarrollar mundos Para crear culturas Mundos Cosmos enteros No lo sé Esta mujer tenía una imaginación increíble Y desarrollaba sus libros de una manera Que es que es imposible Que no te enganche Y que no acabes totalmente flipado Por las ideas que tenía esta mujer O sea, es ciencia ficción Es fantasía Pero es que es buena literatura Básicamente Vemos esta horrible portada Que es probablemente la peor portada del mundo Y que, bueno En fin Olvidémosla Pero bueno Me leí ensayos sobre la ceguera De Saramago Y es un libro que tenía también Bastantes ganas de leer No solo por lo famosísimo que es Sino porque Sonema y Karol Lo habían leído Y les había encantado Y ya lo habíamos comentado muchas veces Sonema tiene una reseña en su canal Que os la voy a dejar en la cajita de información Porque merece la pena Y seguro que os pica para leerlo Y Elena y yo Bueno, Elena me picó para leerlo Porque yo es el típico libro Que siempre había querido leer Pero me daba mucha pereza ponerme con él No sé por qué Yo tenía la idea De que este libro iba a ser como muy denso Y muy filosófico No sé por qué Y realmente Más que eso Es una distopía Que es más bien cruda y desagradable de leer Más que filosófico Que sí que te da para pensar Pero a mí me resultó bastante Al principio de hecho Lo pasé bastante mal Para meterme Meterme en la piel de los personajes Se me hizo muy difícil Y sufrí bastante con la lectura Ya os digo Se me hizo muy cruda Que es lo que buscaba el autor Pero para mí demasiado No es mi rollo O sea, se pasó Para mí se pasó El historio nos habla Pues de una persona Que de pronto Sin más ni más Se vuelve ciega Y así comienza Una especie de epidemia En la que Casi todo el mundo Se vuelve ciego De un día para otro Y bueno Pues como se enfrenta La sociedad esta situación Que os podéis imaginar Que se enfrenta de una manera horrible Y saca lo peor De todos los seres humanos Ves un poquito de luz En algunos personajes Muy poco La verdad que casi todo es Lo sucio Y despreciable Y horrible Que es el ser humano Con lo cual Genial Tiene mucha razón Muchas cosas que cuenta A mí también me ha agudido Un poco la manera En la que está escrito Porque está escrito Sin diálogos Párrafos Es como todo un bloque De texto Que por otra parte Me sorprende Lo bien que está hecho Porque no se te hace pesado Siempre entiendes Qué personaje habla Aunque no te diga Dijo No sé quién Como novela Cómo está escrito Me parece una joya Una pasada Impresionante O sea Impresionante Lo que dice este hombre aquí Pero como lectora No lo disfrute tanto Entonces Tengo sentimientos encontrados Pero aún así Yo lo recomiendo Creo que es un libro Súper original Distinto Y ya os digo Aunque solo sea por la forma Por cómo está escrito Merece mucho la pena Es que tener un poco las ganas De meteros en una historia De estas así tan crudas Para ponernos a leerlo Ya os lo digo Pero yo os lo recomiendo Os lo recomiendo Porque creo que es algo Totalmente diferente A todo lo demás Pero último quería hablaros De otro libro raro De otro libro bastante peculiar Como es Paper Fist De Tina de Rosa Es un libro que nos habla Sobre todo de inmigrantes italianos En los años 40 en Chicago Y me gustó muchísimo Especialmente Cómo nos traslada A esa época En la que vivían Pues al final Parecían como grandes familias Esas pequeñas comunidades Todas juntas Con sus negocios Con sus pequeñas casas Los vecinos Cómo se relacionaban Es algo que vemos también Muy bien En Un árbol crece en Brooklyn A mí me recordó mucho En ese tipo de cosas Me recordó mucho este libro Un árbol crece en Brooklyn Que es un libro que también disfruté un montón Pero al final nos habla de tres generaciones Sobre todo de esta familia Carmolina es la niña protagonista Pero también vamos a conocer La historia de sus padres De cómo se conocieron De cómo las tuvieron a ellas A ella y a su hermana Que tiene autismo También el efecto de esta enfermedad Es muy importante en la familia Y me pareció a las cosas más chulas del libro Cómo nos la muestra Y cómo se enfrentan a esa situación Imaginaros en aquellos años En los años 40 En fin Y también nos habla de su abuela Que es un personaje súper entrañable Y del que conocemos más De cómo emigró a Estados Unidos De cómo recuerda Las historias de Italia Esas partes me encantaron Como te cuentan Como si fuera una especie de cuento de hadas Todos sus recuerdos de Italia Es muy muy bonito Está escrito de una manera muy poética Son todo como pequeños recuerdos Pequeños retazos Que se van mezclando Va hacia adelante Hacia atrás en el tiempo Al principio puede ser un poco lioso Pero a mí me gustó mucho La estructura que tiene este libro también Los pequeños párrafos Cómo vamos cambiando de personajes Disfruten mucho de la lectura También es una lectura Ya os digo Como en la que te tienes que meter Y tienes que dejarte llevar Por cómo está escrito Porque si no puede ser un poco confuso O yo qué sé Pero a mí personalmente Este tipo de libros tan costumbristas Sobre esa familia italiana Me gustó mucho Es una lectura que disfruto un montón Nota mucho que tiene partes autobiográficas Que ella cogió mucho De sus recuerdos de infancia Y lo trasladó a esta novela Porque ya os digo Es todo como muy verídico Muy real Y los personajes son Muy entrañables Y aunque a veces no los comprendas Te los crees No sé Es una lectura también Súper diferente Y que si os gustan Ese tipo de historias Costumbristas Ambientadas en Pues sobre inmigrantes En esa época En los años 40 Es que os va a gustar Porque es muy especial Es un libro muy especial Que se queda contigo Ya os lo digo A mí me ha gustado mucho No quería hablaros Del único cómic que leí este mes Que fue Alias La segunda parte De este cómic Sobre Jessica Jones Que había leído La primera parte El mes pasado No sé si os acordáis Que hablé de ella Me ha encantado O sea, de nuevo Me ha gustado muchísimo Esta segunda parte Aunque tengo que decir Que me gustó un poquito más La primera Una parte es un poquito Más super heroica Pero me gustó un montón Sale el hombre púrpura Sale muchas cosas Que se ven en la serie Que está súper cambiado La verdad que hay Muchísimas cosas Súper distintas Pero me encanta Cómo lo enfocan Y bueno Pues definitivamente Ya he leído Lo que es El conjunto de Alias O sea, lo que es La serie original completa Y me ha encantado O sea, me ha gustado muchísimo Me gustaría tenerlo En mi estantería Porque es un cómic Que leería y releiría Muchas veces Creo que le da La vuelta totalmente A las historias de superhéroes Que daría para mucho Me da muchísima pena Porque la primera parte De esta historia El primer tomo Está muy guay Porque son pequeñas historias Como de investigación Es ese tipo de De cómic En el que bueno Pues te va Presentando un caso Y cómo tiene que averiguar Que a mí ese tipo de historias No me suelen gustar Pero está contado de una manera Siempre tan chula Que te metes un montón En esos casos Es un poco Para que os hagáis una idea Para mí Tiene el rollo De Verónica Mars Versión adulta Es que es muy ese rollo No sé Me gustó un montón Creo que tiene muchísimo carisma Los personajes Me lo pasé Muy muy bien leyéndolo Ha salido ahora Como una segunda parte De los cómics De Alias De Jessica Jones Y tengo miedo No sé Quiero leerlo Pero al mismo tiempo A ver Me gusta porque han reunido De nuevo al mismo guionista Y al mismo dibujante Con lo cual eso Bien Pero no sé si mantendrá El nivel He leído críticas Como que no lo ponen Excesivamente bien Así que por favor Si lo habéis leído Si lo estáis leyendo Decirme si merece la pena Si me tengo que comprar Y gastar los diluchos Como dice Mikey Porque A ver Es dinero Pero me ha gustado muchísimo Este cómic Me ha encantado Me lo he pasado muy bien Y esos guiños Todo el rato Al mundo super heroico Y a personajes Marvel Sin que sean protagonistas Dentro de ese mundo Tan realista Tan de No sé Es que Jessica Jones Es genial Me ha gustado mucho Mucho más que la serie De Netflix Y no sé Pues eso Si tampoco habéis leído Muchos cómics Os lo recomiendo también Porque es una lectura Súper accesible Fácil Divertida Entretenida Bueno que ya veis Que me ha gustado un montón Y nada más Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Ya me comentaréis Si habéis leído estos libros Si os interesan Si no Y como os decía al principio Está atentos Porque creo que el domingo Habrá vídeo extra Espero subirlo por la mañana Ya veremos Y nada Muchísimas gracias Por estar ahí como siempre Adiós